Muy contentos con la presencia de mujeres de Buenos Aires, de CAME, Sandra Nicolás, después también con la ponencia del economista Mariano de Miguel y una linda concurrencia de mujeres que están interesadas en sumarse en el concepto del asociativismo y un mostrate que hemos utilizado el hall de nuestra unión de empresarios con cosas realmente que nos sorprenden como jujeños que estén sucediendo, que se hacen en Jujuy con lo mejor que tienen en nuestra provincia. Por ahí uno dice que en Jujuy no se hace nada o todo es sector público nada más y no es así. Por eso es tan importante acercarse a estos eventos para ver y demostrarse de que hay cosas distintas, de que hay creatividad y que hay ganas de salir de la comodidad del que el otro haga y después copiar.